muy buenas trikis hola 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 hoy venimos con algo muy interesante y tenemos una pinta que es pues es una l cam explorer pro l cam es la marca de la que no me gusta nada pero realmente no me gusta porque veo que son una marca que hacen un móvil es muy barato y encima son súper bestia siempre en sube esta cámara promete grabar en 4k lo que más te destaca por todos lados pero bueno todos sabemos que no es lo mejor de su grabación no no es que grabar a 4k es quedarte sin disco duro en cero coma y aparte bueno el que busca una cámara casi siempre busca el 1080 60 que es lo ideal pienso yo yo creo que si 1080 60 bueno la caja está muy bien presentada si queda muy bien presentada incluso me gusta más que la de la gopro que ahora con la cabra no con la caja no puedo hacer nada esto sale así pues lo sacamos aquí y esto por aquí y ahora vamos viendo que ya tenemos en esta caja parece que viene lo que es la cámara si apuntada en su protector igual que la gopro que viene con su protector vale vamos a dejarlo por un lado la cámara es muy parecida a la gopro de hecho hasta en el color parece un poquitín más grande parece más grande más aparatos y así ahora la vemos fuera de la casa vamos a ver que vienen los accesorios ah pues mira te viene un montón de accesorios viene bastante de accesorios si he hecho de menos porque vi el contenido el palo el palo es lo único que... un palo selfie bueno porque no le cabe viene una tapa trasera sumergible yo supongo que esta porque esa sí es esta porque ya viene en la misma pareja o si parte o algo pues ya tienes una pues ya tienes otra aquí viene para la bici parece una... son correas quizás parece como una correa sí sí una correa para algo un cable para cargarla es micro usb la gopro es mini usb un cacharrito para para ir acoplándola otro para darle giro ah mira esto está muy chulo eso está muy bien esto es una parte como de una pinza pic 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 esto es otra para bueno esto para combinarlo con otros y vas haciendo como... yo creo que el chino dijo échale ahí échale lo que sea no pero mira esto sirve por ejemplo lo pone así así pues ya puedes hacerle el giro esto es para pegarlo esto deben como para como para anclarlo con esto y lo puedes pegar en un casco o lo puedes pegar en... pues esto tiene una pegatina por este lado ah más para casco correcto sí exacto más pegatinas por si quieres pegarlo en más sitios está bien y esto pues es una carcasa la carcasa para usarla normal exactamente una carcasa sin protección y esto es simplemente pues otro... parece que para el cristal del coche es lo mismo que esto pero con otra postura y también te vienen unas bridas es siempre muy interesante que en una cámara deportiva venga una brida para... es verdad se ve mucho pero al final sabes lo que pasa que es lo que nunca te falla una brida exactamente un trapito para limpiar no viene mal mucho y un par de tarjetas que vamos a dejar adentro vale pues bueno vamos a abrir la cámara que es lo que más nos interesa si la compararemos con dos modelos que tenemos anteriores que es la Gcam y la GoPro Hero 4 Silver si la sirve la abrimos por aquí ahí por lo menos viene bastante bien protegida con el plastiquito en sensación de mano cuando coja con el peso con el resto que te parece? la GoPro pesa como un cuarto más la verdad es que está bastante ligera tres pantallas traseras que es lo que ya... una pantalla trasera una pantalla trasera y con respecto a la Gcam la Gcam parece que... bueno, el mismo tamaño puede ser, no? si, parece que son casi... casi idénticas las Gcam un poquito más grandes un pelín pero vamos que casi ni se nota ahí con la GoPro un pelín casi ni se nota son prácticamente iguales bueno, vamos a encenderla, no? si encienden, no sé vamos a ver porque me imagino que llevará la... la batida mínima, si ostras, pues mira ha sido rápida de encender ahora mismo está... en modo vídeo me imagino que será como la GoPro que le damos al botón y cambiar modo foto y esto para ver lo que habíamos grabado y aquí podéis cambiar la resolución y eso pues... pruebas, no sé si he leído que es táctil no tengo ya la curiosidad, eh? no sé, no sé si en algún punto lo llega a leer lo voy a quitar el plastiquito, vale? sí, claro, por supuesto están para probarla no, no es táctil, no tiene pinta de ser en algún punto, no sé si ya me confundí con otras Gcam pero sí me pareció verlo vamos a ver en la ajuste no, no, confirmamos que no no es táctil al menos con mi dedo claro es el que es tu dedo realmente esto es la cámara vamos a ver que tiene por aquí tiene una salida mini HDMI, parece que es sí, parece que HDMI y la de carga, ¿no? es la carga USB y para descargar fotos y la ranura para la tarjeta por aquí abajo parece que tiene lo que es el... la batería que la vamos a sacar por supuesto para no dejar nada a ver si viene lo que son los... mil amperios nada más que por curiosidad mil cincuenta mil cincuenta por lo mismo que era el GoPro creo que eran mil cincuenta por ahí, ¿verdad? no me acuerdo mil cincuenta para que te voy a engañar bueno eso entra por aquí está parece que decir que está ahora mismo en GearBest disponible por sesenta y un euros puesta en casa sesenta y un euros que es una cámara que graba con otro caso, muy bien aquí tiene un botón para arriba y otro para abajo y en el de arriba parece que viene como una señal de wifi esto lo podrás conectar a la aplicación la aplicación es compatible tanto para ellos como para android y nada es para manejar los tipos los selfies y demás lo que hace todo el mundo tampoco es una cosa muy novedosa pero mira por ese precio más o menos el precio de la G-CAN no era y la G-CAN en su defecto no tiene pantalla es la normal que si va sin el móvil encima sin el móvil no puede hacer mucho bueno no puede visualizar lo que has grabado y no puede hacer los selfies y demás exacto y la verdad es que me parece una cámara no sé si se me queda algo en el tintero pero por lo que veo he visto que no tiene la opción de ráfaga que puede ser algo que pueda llegar a interesar aunque en la aplicación a lo mejor sí que lo lleva y nada no mucho más porque realmente todo es muy parecido a una GoPro no sé si hay algo que se nos ocurra yo creo que todas las cámaras de acción se basan en la GoPro y de ahí ya pues bueno bajan algo una calidad la suben pero bueno lo que sí podríamos hacer algún vídeo de prueba entre la GoPro y estas nuevas que serían los para comparar ¿no? porque realmente lleva más o menos lo mismo claro hay que hacer una característica hay que hacer unas pruebas porque es lo que la gente quiere quiere ver qué tal rinde qué diferencias hay ahora me la compro no me la compro con lo bonita que es ni por lo accesero me la compro por el rendimiento en vídeo que es lo más interesante vale pues haremos algunas pruebas ahora y también de eso de cámara lenta y eso bueno nos vemos chicos hasta la próxima ahora y y y bueno vídeo a 4k para que se vea la diferencia grabando andando y y bueno aquí estamos haciendo el test de sonido a ver cómo se escucha tanto en una como en otra cámara ¿no? si si primero primero se probará esta cámara hola hola caracola y después va el dedo a la otra y me repito hola hola caracola te va a ganar un oscar no pero me gusta más si es David en lugar de oscar bueno pues ya con esto me imagino que se escuchará o se verá la calidad la calidad por lo menos casi seguro y también podemos cantar un flamenco estas cámaras se utilizan para eso que mierda de ir con una bici a 200 por una montaña no 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 te tiras de una montaña tírate a un flamenquista bueno chao 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!